Tenemos en línea al doctor Alberto Garay, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, de Institución Señera de la Abogacía Porteña, y que también es, por supuesto, un destacadísimo catedrático de Derecho Constitucional, para que comentemos esto que, bueno, por ahora no había sido más que un tema vinculado con... era una cuestión que no había llegado, no había tenido un pronunciamiento de la Corte. En estos momentos pasa a ser reemplazado, incluso la jueza Figueroa, por Alejandro Walter Slocar, otro, igual que la doctora Figueroa, integrante de Justicia Legítima. Buenas tardes, Alberto. ¿Qué nos podés decir para que la audiencia lo entienda? Ya estábamos hablando de este tema, pero con mucha más enjundi y precisión lo vas a hacer vos. Así que queríamos conocer tu opinión. ¿Qué tal, Jorge? Bueno, muchas gracias por esta generosa presentación. ¿Qué podemos decir? Te cuento, estoy acá con el doctor Luciano Lautaro Nieto y lo tenemos en línea. Buenas tardes Osvaldo, también Osvaldo Pérez San Martín, o sea que vamos a hacer el programa, lo está haciendo online. Mucho gusto, Alberto, por ahí, acá Lautaro Nieto. Igualmente, Lautaro, ¿qué tal, Osvaldo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Osvaldo es el que sabe acá. No, no, los dos. Lo interesante de esto, bueno, la decisión de la Corte de hoy es una decisión que genera un alivio impresionante dentro del Fuero Federal Penal, porque, como todos sabemos, los jueces son designados de por vida, pero de por vida significa hasta los 75 años. La Constitución establece que uno puede quedarse un tiempo más, generalmente por periodos de 5 años, si es que el Congreso, el Senado en particular, presta acuerdo para una nueva designación antes de que cumpla los 75 años, que es cuando se expira su mandato. En el caso de la doctora, lo que ocurrió es que cumplió, antes de cumplir años, el Presidente pidió que se extendiera el nombramiento por 5 años más. Ese pedido del Presidente fue al Senado, pero el Senado no decidió en tiempo, ni siquiera hasta el día de hoy, el cumpleaños de esta señora fue el 9 de agosto, no decidió hasta el día de hoy si le renovaba el mandato, digamos, por 5 años más. Con lo cual, era obvio que no había forma de que se quedara en su puesto. No obstante lo cual, la jueza se quedó en el tribunal, dijo que no iba a firmar en realidad para evitar futuros pedidos, nulidades procesales en caso de que su redesignación no surtiera efecto. Pero lo cierto es que no podía quedarse, salvo como una jueza de facto, porque su periodo había operado de pleno derecho por mandato de la Constitución. En definitiva, el tema... Sí, no, no, Alberto, una aclaración que, vamos, nos resulta obvio a nosotros, pero veo cómo están titulando algunos periódicos online y cómo han titulado también, cómo han tuiteado algunos periodistas. No es que la Corte echó a la doctora Figueroa. En todo caso, la que la echó fue la Constitución. Lo que la Corte hizo, porque no es siquiera un fallo, es una acordada donde la Corte simplemente constata que su cese como jueza se operó, creo que el 9 de agosto de este año, porque fue la fecha en que cumplió 75 años y no había obtenido el acuerdo del Senado para prorrogar ese mandato por 5 años más a ese momento. Con lo cual, no había nada que discutir en realidad y la Corte no emitió un fallo, no resolvió una cuestión, simplemente constató un hecho. Sí, dictó una decisión administrativa. Claro, claro. Donde dijo, miren, el 9 de agosto cesó esta señora en su magisterio, no la llama magisterio, lo llama muy pomposamente, que ahora no me acuerdo con las palabras que usa la Corte en la decisión. Pero lo cierto es que el problema que tienen este tipo de cosas, este tipo de actitudes, es que es el tipo de actitudes que hacen perder la fe en la cosa pública a la gente común. Porque cualquier persona del común que leyera la Constitución iba a ver que decía hasta los 75 años. Entonces, cuando uno se resiste a esto, esto alimenta la creencia de que, bueno, la gente que en definitiva está en situaciones de poder hace lo que se le da la gana y no cumple con las leyes, no cumple con la Constitución. Con lo cual, la decisión de la Corte de revalorizar la Constitución y de decir, si se quiere, lo obvio, tiene un valor muy importante a nivel general, no a nivel técnico, porque técnicamente no es necesario ser un erudito para resolver esto, pero sí a nivel popular, donde ya comenzaba a generarse la creencia de que, en realidad, cuando uno está en el poder, hace lo que se le da la gana porque tiene poder. Algo bastante común en la Argentina, ¿no? Claro. Sí, y además... Perdón, perdón. Perdón, corte. Ah, perdón. No, la palabra que decía recién el doctor Garay Alberto era investidura judicial. Ah, sí, 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 sí. La investidura, eso es. Sí, es un poco curiosa, pero bueno, está bien. Lo importante, además, es que la Corte sienta ya una interpretación definitiva, ¿no? Yo creo que no era opinable, como dice Alberto, es bastante claro el tema, pero como habían salido algunos a opinar en sentido contrario, invocaban algunas decisiones anteriores donde se había prestado acuerdo, pese a que ya habían pasado los 75 años. Bueno, ahora, ya de ahora en adelante, ya se sabe que la intervención es la que surge de la Constitución, no hay otra. Sí, y esos casos que vos recordás, Osvaldo, eran casos que se dieron durante la pandemia. Sí, así es. Donde el Senado prácticamente no funcionaban las instituciones, no funcionaban, estaba el problema de si se hacía por internet o no se hacía por internet, entonces, en vista de la excepcionalidad del caso, se concedieron los acuerdos con posterioridad, digamos, a la fecha del cumpleaños de estas personas. Sí, recordemos que hace muy poco un miembro de ese tribunal, el doctor Eduardo Riggi, un mes antes de cumplir la edad de 75 años, solicitó al presidente de la República que enviara el acuerdo como correspondía si pretendía quedarse un tiempo más, y se fue contestado ese pedido de una manera absolutamente destemplada, sin ningún tipo de estilo. Esto revela también que, por suerte, y aparte de la edición del máximo tribunal nacional, fue por unanimidad. No hubo fisuras en esto, que eso me parece también importante. Muy importante. Y por el otro lado también que acá se ve claro una vieja intencionalidad política de que en el caso de Riggi, directamente como no goza de la simpatía del gobierno, porque es un juez independiente, o era un juez independiente, esta señora goza así de los favores del kirchnerismo, porque, bueno, sus fallos, sus votos han sido muy claros a lo largo de estos últimos años, integrante de justicia legítima, pero, obviamente, tiene unas causas bastante, como dicen hoy en día los chicos, picantes, ¿no?, en su tribunal, y evidentemente era una posibilidad de que su voto, por ahí no decidía, pero podía ser una guía para algunos de los otros camaristas. Por eso es importante, porque recuperamos la confianza de una justicia independiente, que es lo que todos los argentinos queremos. Pero en el caso que vos mencionas, de Riggi, imagino que, bueno, frente al pedido de él, el presidente ni contestó, ni puso en marcha el procedimiento, y hasta ahí no hay ningún cuestionamiento constitucional. Uno puede decir, bueno, es una lástima que un buen juez no se le prorogue, pero es una decisión discrecional del presidente y luego del Senado. Ahí, desde el punto de vista constitucional, uno no puede criticar. No, desde luego. Lo que digo es que, en lugar de tener el silencio como respuesta, el presidente hizo una resolución, le envió una carta, la verdad, con poco estilo. Ah, no la recordaba. Sí, le mandó una carta con poco estilo. Realmente a mí me parece un hombre muy honesto. Riggi, yo sinceramente le mandé después un mensaje para expresar mi solidaridad porque hizo nada más que pedir, no pidió nada extraño, como lo piden muchísimas, se ha pasado con muchísimos magistrados que lo han solicitado. Pero fue así porque, bueno, evidentemente había un interés, pensemos que se estaba negociando en el Senado, la ley de alquileres aprobada en diputados a cambio de esto, que para el Congreso, para el inquisitorismo era muy valioso. Perdón, disculpen, Osvaldo. Inclusive, disculpen, se me ocurre otra cosa más para destacar la importancia del tema. No solo eran importantes los casos que existían en la sala que integraba la doctora Figueroa, sino que, al haber tantas vacantes en el Poder Judicial Federal, podía ella también ser designada para resolver otros casos en otras salas. Exacto. Con lo cual, no era solo esos casos. Podía intervenir en una sumatoria de casos y hacerlo irregularmente. Y si no intervenía, entonces dejaba al tribunal con un juez menos para poder sortear para resolver esos casos. Con lo cual, al problema de vacantes que existen decenas en el Poder Judicial, se sumaba esta, que era una vacante más que quedaba inutilizada. Exactamente. Exactamente. Se me ocurre, se me ocurre, quizá como nota de color, la fecha en que está acordada, es dictada, 6 de septiembre, donde la Corte, digamos, restablece, aunque sea en este ámbito tan acotado, el imperio de la Constitución. Y el 6 de septiembre nos remite también a esa fecha fatídica, ¿no?, de 1930, en que, bueno, iniciamos esta tragedia institucional de consecuencias tan penosas para la Argentina. Sí, aclaremos que fue el primer golpe de Estado exitoso, ¿no? Exactamente. Le quería hacer otra pregunta vinculada con el tema de algunas declaraciones de algún candidato que me parece que se vinculan con la autarquía de la Corte Suprema de Justicia, que me parece que esto es medio, ya es algo sabido, ¿no es cierto? O sea, me parece que es sobreabundante. No sé qué opinan ustedes de ellos si a lo mejor hay un oportunismo en ese candidato, o es reafirmar algo que está claramente, o sea, que lo sabemos todos, ¿no? Y para mí, perdón que... Sí, Alberto, sí. Pero, para mí, ayer lo escuché a Juan Carlos de Pablo, que le hicieron una pregunta referida también a un candidato, y lo que él dijo es, bueno, están en campaña. Claro. En campaña, realmente, nuestros candidatos dicen cualquier cosa, a favor de todos los que necesitan que lo voten, y a favor de quedar bien con quien sea necesario. Es difícil que un candidato en campaña salga a buscar decisiones refractarias con lo que dice. Con lo cual, por un lado, la defensa de la independencia del Poder Judicial es bienvenida, es algo obvio, hay que ver si realmente cuando llega ese candidato o el que fuera, realmente, en los hechos, se comportan de esa manera. Porque nosotros tenemos muchas leyes muy buenas, tenemos muchas instituciones muy buenas, pero los que fallan son los hombres al momento de hacerle hacer a las instituciones lo que las instituciones y las leyes dicen que hay que hacerles hacer. Con lo cual, por ahora es campaña. Me hace acordar algo que en una oportunidad no sé si vos te acordás alguien que fue presidente del FORES, Marcelo de Jesús, hablábamos muchísimo, incluso hemos hecho seminarios en Estados Unidos, en Maryland sobre todo, hablaba muchísimo del tema de, me decía, de la independencia del Poder Judicial, que éramos fervorosos defensores de la misma, que no se tenía que inmiscuir al Poder Político, que esto de los operadores, la palabra operadores parece que aparte como empieza igual copacidad, uno dice, parece algo desdenable, es algo desdenable. Entonces yo decía, ¿sabes lo que pasa, Marcelo? Todo el mundo critica. Cuando llega el gobierno dice, no, los jueces independientes, yo en esto no voy a meter, ni para remover un juez que no me gusta, ni para poner uno que es de mi simpatía, en esto quiero la justicia independiente. Y enseguida acotaban, sí, pero, vos sabés que en tal tribunal, no, entonces ya me está diciendo que en tal tribunal alguien me está señalando con el dedo. Entonces Marcelo, que yo siempre me cargaba porque cuando yo hablaba de la independencia, me decía una frase muy buena que es la de Jorge que dice, independencia del Poder Judicial, sí, pero, hasta que llegue yo al gobierno. Cuando llegue yo al gobierno es otra cosa. Eso es lo que nosotros no tenemos. Bueno, por eso, por eso, como decía Alberto, y lo traduzco en una frase más llana, en la cancha se ven los pingos. ¿Por qué? ¿Quién va a decir antes de asumir el gobierno durante una campaña? No, estoy en contra de la independencia del Poder Judicial. No lo va a decir nadie, ni siquiera un candidato kirchnerista lo diría. Por eso lo importante es ver el comportamiento que tengan y que existan y se difundan y los analistas políticos hablen de ellos, estos operadores judiciales que conocemos con nombre y apellido y tal opera en tal y en Comodoro Pi acá y es una cosa insólita, ¿no? Eso es algo que debemos terminar una vez porque si no, digamos, no puede confiarse en la justicia si existen estos personajes. Bueno, nosotros vemos que los tres operadores que ha nombrado este candidato no tienen currículum sino prontuarios, ¿no es cierto? Así que, por un lado digo una cosa y por otro lado la gente que designo ya me está diciendo para qué lado voy, ¿no? Sí, los antecedentes son de lo peor. Yo digo, no hay un momento de racionalidad, sí como un momento que defendimos todos, pero particularmente sobre todo siempre el Colegio Ciudad en esto ha sido un abanderado con el tema Consejo de la Magistratura y con el tema también de oponerse un apoyo importantísimo para los diputados que en ese momento la Cámara yo lo integraba que fue el tema de la reforma judicial y el tema vinculado con la ley del Ministerio Público. No hay manera que nos pongamos de acuerdo es tan sencillo. Hay un tipo, hay una persona, hay una persona que se llama Eduardo Ezequiel Casal que es impecable. Yo creo que yo estoy peleando, lo digo así directamente, estoy peleando para que sigan su cargo más allá de los gobiernos porque es alguien intachable aun cuando que nos conocemos bastante con Osvaldo ha fallado en contra de por ejemplo intereses que podemos tener nosotros con la ciudad pero cuando uno ve que el fallo se ajusta a derecho que no hay ninguna no hay ninguna fisura obviamente a ninguno somos todos abogados los que estamos acá a ninguno nos gusta perder pero sabemos que muchas veces la razón no está de nuestro lado y si el fallo es contundente en cuanto al razonamiento a la crítica a la razonabilidad a la aplicación de las normas uno no puede decir nada porque ese magistrado es independiente las resoluciones de Casal aun cuando han sido en alguna oportunidad en contra o del gobierno o de la ciudad o de los intereses o del colegio claro exactamente claro claro del colegio pero lo que pasa ahí es que vos con Casal podés inclusive discrepar vos podés considerar que algún dictamen de él está equivocado pero vos tenés la la satisfacción de saber que él lo hace honestamente que es un hombre probo que si si ha expuesto eso es porque él considera que esos son los argumentos mejores y bueno frente a eso este está bien habrá que esperar después habrá que aportar otros argumentos frente a la corte en fin pero vos no dudás de esa persona te da confianza confianza no significa que van a opinar todos como nosotros dictamen es impecable dictamen es impecable realmente y podría citar otros casos digo este porque lo quisieron tirar por la ventana y como decíamos siempre a Casal no lo puso ni Macri lo puso la ley simplemente ni Fernández ni nadie pero uno bueno ve esos casos ve mismo el caso de este joven fiscal que murió hace poco que para mí también podía ser algunos por ahí por su su manera de vestir y todo que por ahí no daba el physique du rol con lo que uno esperaba de un magistrado por esos atavismos que tenemos un poco culturales pero que era un tipo que el propio no había nadie que no reconocía que era un tipo honesto que era un tipo esa es la gente que me refiero a Federico un tipo que era impecable de todo punto de vista algunos podrían gustarle o no gustarle pero que era absolutamente impecable no estaba salpicado con ningún tipo de cuestionamientos es más voy a decir algo que cuando uno del trío este cocoliche que tenemos en la Cámara de Diputados de Paldés Moró y Tailade hablaron de él yo en ese momento estaba en la Comisión de Seguimiento del Ministerio Público Fiscal hablaron de él diciendo hablaron de uno supuesto enriquecimiento ilícito que hizo casar con hombres de bien se presentó a la justicia y me consta me consta que se presentó a la justicia y el fiscal que le tocó por sorteo fue delgado y él mismo se sentía muy contento que hubiera sido delgado porque le garantizaba que hubiera absoluta imparcialidad en el dictamen que se emitiera y bueno y fue así y él nunca quiso hacer con esto bandera ya pasó un año nunca quiso hacer con esto pero realmente bueno obviamente fue rechazado eso lo que él se autodenunció y por supuesto la autodenuncia de él fue rechazado porque tenía una consistencia absoluta digo estos son los ejemplos que hoy necesita la ciudadanía no sé si ustedes quieren agregar algo Alberto a veces yo me voy soy demasiado locuaz charlatán yo lo que quisiera agregar es que esto se logra también porque hay una ciudadanía activa y en este caso destaco la labor del colegio de abogados de la ciudad que preside Alberto que emitió declaraciones que estaba estudiando que iba a ver de qué forma se podía hacer presentaciones o acciones judiciales en fin así como en su momento planteó una que después después de 15 años pero no por culpa del colegio determinó la inconstitucionalidad de la ley 26080 la segunda ley de consejo de la magistratura bueno es decir la ciudadanía cuando se involucra la sociedad civil participa y bueno y colabora también con el con bueno con esta custodia de la constitución bueno en el colegio es cierto que hemos trabajado mucho todos estos temas incluso ya estábamos por emitir una nueva declaración que se había pedido la comisión de derecho constitucional del colegio con el tema de la doctora Figueroa comisión que integra faldo y que es un muy buen dictamen que yo estoy tratando de ver si lo podemos emplear de alguna otra manera por la fundamentación que tiene y lo que decís Jorge de Casal o de Delgado bueno de Delgado era un tipo impoluto nadie podía decir nada del tipo que se podía coincidir o no ideológicamente pero incluso había escrito un libro hace poco sobre el funcionamiento del poder judicial y es uno de los pocos tipos de dentro del poder judicial que criticaba o hacía un análisis crítico de los problemas del poder judicial y Casal mirá litigando ha dictaminado en contra de casos propios o de otros amigos unas cuantas veces pero bueno eran dictámenes fundados uno podía estar o no de acuerdo con con la razón con el dictamen pero eran dictámenes fundados que es lo mínimo que uno espera de un magistrado judicial pero parecería que hoy lo que es lo mínimo fuera la excepción porque uno a veces cada dictamen que se por eso yo digo siempre tratemos a esta gente de cuidarla porque es en beneficio de todos nosotros aun cuando nos fallen en contra es en beneficio de todos nosotros y tratemos que esta gente tratemos que nuevos vientos vengan mejores este fallo esta resolución mejor dicho acordada de la cámara es un soplo realmente de de aires nuevos esperemos que esto sea así y el colegio siempre como digo yo atento y vigilante más allá de las críticas que recibimos porque bueno yo soy socio del colegio y de las críticas que a veces recibimos que son absolutamente infundadas siempre ha tenido una línea y ha sido un baluarte de la defensa del Poder Judicial Independiente y del Estado de Derecho así que muchísimas gracias Alberto y como siempre a disposición de este micrófono es un gusto charlar contigo con Osvaldo también pero Osvaldo lo tenemos más seguido Osvaldo quedate que sí gracias por la invitación Jorge no por favor Alberto gracias hasta luego hasta luego Osvaldo quedate nomás vos sí